Muy buenos días Venezuela, aquí está Franklin Herrera, como siempre con la mejor información para ganar y para acertar en los Juegos del Loto Activo, La Granjita, información de primera marca, hoy sábado 4 de marzo del año 2023, traemos gran información para acertar, para ganar, recuerda que este es un programa totalmente informativo, donde damos la orientación para estar siempre ganando en Loto, en Granjita, la información caliente, recuerda nuestro teléfono de contacto a través del 0412-988-3529, recuerda 0412-988-3529, únicamente vía WhatsApp, gran información, nuestro grupo preelecto, nuestro grupo premium ganó ayer con buena información, es información caliente con el 01, el carnero, buena información, no solamente eso, ganaron con el 05, el león, ahí estuvimos con el horario como debe ser, si usted anda buscando información caliente con su horario, a través del 0412-988-3529, hoy sábado traemos el especial de las 5, 6 y 7 de la noche, únicamente 0412-988-3529, únicamente para las personas que entren al grupo premium, 0 etiqueta, ok, no hay etiqueta, solamente grupo premium, el que entra con los grupos premium, tiene 5 días de información, tiene 5 días de información, y va a participar por la gran información especial, de los sorteos de 5, 6 y 7 de la noche, donde estamos manejando buena información, 0412-988-3529, también los regalos abiertos tuvieron por todo lo alto el día de ayer, bueno señores, lápiz y papel rápidamente, buena información, 08 el ratón, 05 león para el día de hoy, y el especial 20 cerdo y 12 caballos, 20 cerdo y 12 caballos, solo super guatacazos para el otro activo y la granjita, mientras que mi especial es el 04, el alacrán, para el horario de la mañana, el alacrán va a estar en las pizarras del loco activo y la granjita, mi triple regalo, 068-186, 068-186, la permuta ganadora para el día de hoy, sábado, y recuerda nuestro teléfono de contacto, donde vas siempre a tener la orientación de primera, basta ya, sal de perdedor y anótate a ganador con Franklin Herrera, a través del 0412-988-3529, primeramente dio sobre todas las cosas a Miguel Alcázar y Nuestro Santo, ganando y bendiciendo la información para ganar con Franklin Herrera, bendiciones.